Hace mucho tiempo que quiero conocerte, mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte, solita exclusiva pa' ver Hace mucho tiempo que quiero conocerte, mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Pino tinto, agua de mar, en la costa de Noruega una aurora boreal Fenómeno en el cielo, difícil de no mirar, así es ella Maravillosamente bella, historial de belleza como monumento en Grecia Clásica como canal de Venecia Fina se distingue por su elegancia, su mirada se le ve glamour en abrancia Ella tiene lo que a otra le falta Ella es de esas mujeres que me salta Y si yo no la tengo a ella, quiero a una como ella que el cariño me refalta Hace mucho tiempo que quiero conocerte, mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte, solita exclusiva pa' ver Hace mucho tiempo que quiero conocerte, mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Y suavemente siento que tu cuerpo consumo Lentamente como el humo Llegaste precisamente mami en el momento oportuno Como el chocolate caliente en el desayuno Como el sol cuando sale en la mañana Y sus rayos penetrando tu ventana De lejos siento tu cariño inmenso De lejos siento tu calor intenso Eres valiosa como el oro de una mina Mira como la gran muralla china Nunca te he visto mami pero te conozco No sé por qué al soñar vio tu moto baby Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte, solita exclusiva pa' ver Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte, solita exclusiva pa' ver Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte, solita exclusiva pa' ver Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte, solita exclusiva pa' ver Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte, solita exclusiva pa' ver